Rueda de sonido oficial Dime vez en su mar que no se acaba nunca Es mi ale de vivas en aguas tan profundas El futuro se encarnó, que enamoró Ese futuro yo siento, esta es mi propia vida Ese calor que me domina el mundo Toda mi sangra de Dios, hace una nueva vida No eres un mal que no se acabes nunca Estoy a la deriva, que me muestran sin dudas Ya estaba nunca, estoy a la deriva, que me muestran sin dudas Dime vez en su mar que no se acaba nunca No eres un mal que no se acabes nunca Estoy a la deriva, que me muestran sin dudas Dime vez en su mar que no se acaba nunca Estoy a la deriva, que me muestran sin dudas Oh, whoa Was he .. Me muestran sin dudas Gracias.